La alcaldesa de Marchena, María del Mar, Romero Aguilar, se ha pronunciado a través de nota de prensa sobre la aprobación y publicación del nuevo plan de activación, impulso y reactivación del empleo AIRE, que pondrá en marcha la Junta de Andalucía con el fin de priorizar a los desempleados afectados por la crisis del coronavirus y que prevé que las primeras 19.000 contrataciones estén vigentes en septiembre. La primera AIRE afirma que se castiga a nuestra localidad con 442.471 euros menos para el empleo. En comparación con los anteriores programas de empleo desarrollados durante otros mandatos del Gobierno andaluz, la Junta, añade Romero Aguilar, ha restado la cantidad de 442.471 euros, lo que supondrá aproximadamente unos 55 contratos menos para nuestro pueblo de seis meses y de distintas titulaciones, recalcando que las bases son similares a los anteriores programas de la Junta de más 30 y menos 30 del anterior Gobierno socialista. La alcaldesa lamenta que la Junta de Andalucía haya castigado así a nuestro municipio en plena pandemia y, en general, a todos los municipios de Andalucía, dado que se ha dotado el programa de empleo con menos recursos económicos cuando las familias más lo necesitan. De manera concreta, en relación a Marchena, se destaca que en el plan de empleo de más y menos 30 se otorgaron en 2018 734.600 euros y, en este 2020, con el plan de empleo AIRE, 292.128 euros, por lo que la diferencia es de más de 442.000 euros. De esta manera, añade Romero Aguilar, en lugar de realizar 85 contratos de seis meses, en distintas titulaciones, solo se van a poder realizar 30 contrataciones, perdiendo, por tanto, la oportunidad de 55 contrataciones de seis meses a desempleados en distintas titulaciones de la localidad. Desde la Alcaldía se adelanta que la próxima semana la Concejalía de Recursos Humanos dará rueda de prensa para informar del detalle de contratación de este nuevo programa, categorías de contratación, plazos y su tramitación.